Felicitaciones. Ahora tiene su propio seguro de State Farm. Ten cuidado con tu coche nuevo. Gracias. Yo estoy muy contenta con mi seguro nuevo. Yo espero que mi hija no choque el coche. Claro que no, mamá. Yo voy a manejar con mucho cuidado. Gracias por mi coche. Ella es una conductura nueva y no puede manejar bien todavía. No te preocupes, madre. Yo soy una conductura muy buena. Ojo. Lo siento. Yo soy una conductura nueva. Necesitas pegarme ahora. Tengo muchas heridas. Tienes la culpa. Ay, me duele la cabeza. Lo siento usted. Yo soy una nueva conductura. Estaba manejando y... Necesitamos un doctor. Hola, yo soy un doctor. Yo puedo ayudarle. Muchas gracias. Necesitamos usar medicina avanzada. Qué buena suerte. La medicina estadounidense es muy complicada, pero la trabaja. Muchas gracias, doctor. Yo siento más o menos calor. Claro, esto es mi trabajo. Para ayudar con tus heridas, necesitarás tomar pastillas cada día. ¿De qué están hechos las pastillas? Es muy complicado. Mezclamos muchas químicas para hacerlas. Pues sí, necesito tomarlas. Creo que puedo. Muchas gracias, doctor. Claro que sí. Adiós. ¿Cómo estás? ¿Te sientes bien? Ya lo digo muchas veces. Estoy bien. Ay, ¿qué ocurrió? No sé. Tuve un flashback. ¿Qué vamos a hacer? Claro, podemos ir a ver una corrandera. Hola, bienvenidos. ¿Con qué puedo ayudarlas hoy? Estoy preocupada sobre la salud de mi hija. Acabo de tener un flashback de su choco de noche. El ritual va a doler. Mírame y recuerda. Vas a hacer este ritual en la comunidad de tu propia casa porque no puedo hacer para ti. Buena suerte. Adiós. 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 Muchas gracias.